Enrique asistirá solo a la coronación de su padre Carlos III. El príncipe, que se distanció de la monarquía británica, acudirá sin su esposa Meghan Markle ni sus hijos, quienes permanecerán en California. La respuesta de los Assex, que se fueron a vivir a Estados Unidos en 2020, era muy esperada desde principios de marzo, cuando se anunció que estaban invitados a la ceremonia del 6 de mayo. En los últimos meses, la pareja multiplicó los ataques contra la familia real. Después de un documental emitido en Netflix en diciembre, Enrique, de 38 años, publicó a principios de enero sus controvertidas memorias tituladas en la sombra, en las que detalla la ruptura de sus relaciones con su padre y con su hermano Guillermo. Enrique y Meghan regresaron al Reino Unido en raras ocasiones desde que se fueron en 2020, entre ellas para el funeral de la Reina Isabel II en septiembre.